Esther 5. 1 Al tercer día, se revistió de reina. Franqueando todas las puertas, llegó hasta la presencia del rey. Estaba el rey sentado en el trono real, y alzando su rostro, en dulzura, 2 y tomando el rey y el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther. Esther 3. El rey le preguntó, ¿Qué sucede, reina Esther? ¿Qué deseas? Incluso la mitad del rey no te será dada. 4 respondió Esther, si al rey le place, venga hoy el rey, con Amán, al banquete que le tengo preparado. 5 respondió el rey, avisa inmediatamente a Amán para que se cumpla el deseo de Esther. El rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. 6 y durante el banquete, dijo el rey a Esther, ¿Qué quieres pedir? Pues se te dará. ¿Qué deseas? Hasta la mitad del rey no te será concedida. 7 Esther respondió, Mi petición y mi deseo. 8 Si he hallado gracia a los ojos del rey, y si al rey le place escuchar mi petición y cumplir mi deseo, que vengan mañana el rey y Amán al banquete que he preparado para ellos. 9 Y haré entonces lo que el rey me pide. 9 Salió aquel día Amán contento y con alegre corazón, pero al ver a Mardoqueo en la puerta real, que no se levantaba, ni siquiera se movía ante él, se llenó Amán de ira contra Mardoqueo. 10 Pero se dominó, y yéndose a su casa, mandó venir a sus amigos y a su mujer Ceres. 11 Y les habló de su gloria y sus riquezas, de sus muchos hijos y de cómo el rey le había encumbrado, elevándole por encima de los jefes y servidores del rey. 12 Y añadió, Más aún, la reina Esther me ha invitado a mí solo, junto con el rey, a un banquete que ha preparado. También para mañana estoy invitado por ella, junto con el rey. 13 Pero todo esto nada significa para mí, mientras ve a aquel judío Mardoqueo, sigue sentado a la puerta real. 14 Su mujer Ceres y todos sus amigos le respondieron, Manda preparar una horca de 50 codos de altura y mañana por la mañana pides al rey que cuelguen de ella a Mardoqueo. Así podrás ir satisfecho al banquete con el rey. Agradó el consejo a Amán y mandó preparar la horca.